Bueno, este día, en horas de la madrugada, hemos hecho un importante operativo en el que hemos logrado esclarecer al menos en tres expedientes de investigación, uno específicamente en lo que es el municipio de Juayua, Cantón, La Unión, con los resultados de 27 detenidos. Nos permite con ello esclarecer al menos dos casos de delimitación ilegal a la libre circulación, así como organizaciones terroristas, logrando este importante resultado que se espera llevar a tranquilidad a la ciudadanía de este municipio y tanto del Cantón, La Unión, como de población aledaña, que es donde prácticamente han estado operando esta estructura. Por otra parte, también se tiene el esclarecimiento de un caso de homicidio ocurrido el día 28 de agosto del presente año, cuya persona fue lesionada y posteriormente falló. Con ello, pues, se logra en este operativo el esclarecimiento de estos casos con 31 detenidos, siendo estos 30 mayores de edad y un menor, y con lo que logramos de forma exitosa los resultados previstos. Esperamos que con esto, tanto en el municipio de Nahuizalco como de Juayua, se logre un resultado de tranquilidad y que sigamos trabajando con el esfuerzo que hemos venido haciendo para que la ciudadanía, junto con el trabajo que se hace de la policía, logremos que los niveles de incidencia delictiva se reduzcan tal como se viene en el transcurso de los últimos meses. Gracias. 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 Gracias.